Este viernes nuestro tema es el Fondo Capital. Tras una intensa negociación que se dio al comienzo de este periodo de gobierno, finalmente se llegaron a los acuerdos necesarios para instrumentar este Fondo Capital que incluye un shock de obras de infraestructura que harán modificar sustancialmente algunas zonas de Montevideo. Bueno, de ese nuevo instrumento financiero hablaremos este viernes a las 9 de la noche. 33.56, viernes a las 21.